No te colaboraba mucho, pero bueno. Si no te llevas el premio al chiste del año, es que la justicia ha perdido el norte por completo. Pero un día me sale, ¿no? ¿Ha salido Obama en el momento oportuno? De verdad, hay días que no... Claro, yo no tengo gracia, pero hay días que no... Yo no creo que ella me levante de lo que me estoy tronchando en toda la noche. A Edu no tanto le gusta. A mí no me parece el chiste. ¿Habéis conocido el mejor partido de Courtois con el Real Madrid? A ver, ¿otra vez? De ayer. ¿Serio? 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 ¿Serio?